Leo, 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 de uno, de dos, ¿qué va a hacer Leo? ¡Ay, qué pase! ¡Ha metido Leo, por favor! ¡Qué pase de Leo, tío! ¡Se la sacó Leo! ¡Se la sacó Leo! ¡Qué pase, tío! ¡Qué pase! ¡Qué escándalo de...! Es que es el mejor jugador del mundo, chicos. Es el mejor jugador del mundo y no me podéis decir que no. El mejor de toda la historia. ¡Qué pase de Leo, Messi, por favor! Es que esos pases son tres cuartos de gol. ¡Tres cuartos de gol! ¡Qué locura, chicos! ¡Qué pase más bonito, tío! ¡Qué pase más bonito! Va a pasar Argentina, tío. Y me alegro mucho porque pase Argentina, os lo juro. Lo mete, lo mete, lo mete, lo mete. A tomar por culo. Gol de Leo. Gol de Leo. Argentina, chavales, a semis. Y me alegro la hostia. Tiene que salir un poco Argentina, ¿eh? Está muy dentro la selección de Argentina ahora mismo. ¡Bú! Gol de Holanda. Gol de Holanda. Dentrísimo la selección de Argentina. Han dejado que Holanda cargue el área entero de rematadores. Hostia, 1-2. Minuto 82. Pecheada. ¿Creéis en la pecheada o no? Yo creo que no, ¿eh? ¿Qué hace Otamendi? Si está rodeado de tres el jugador de Holanda, tío. Si no tiene peligro ahí el jugador de Holanda. ¿Por qué hace esa falta ahí? No entiendo por qué hace esa falta. ¡Ojo! ¡Hostia! 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 ¡Qué gol! ¡Ay, qué gol de Holanda! ¡Qué gol de Holanda, tíos! ¡Bú! ¡Qué sangre fría, papá! Imagínate tirar una falta así cuando está el tiempo cumplido. 10-27 eran ya. ¡Qué puta pasada es el fútbol, de verdad, tíos! ¡Qué puta pasada es el fútbol! Y viva el Mundial y viva la madre del que inventó el Mundial, de verdad. ¡Qué increíble es el fútbol, tío! ¡Y qué jodido! ¡Qué bonito es el fútbol! Tú imagínate ser aficionado holandés ahora. ¡Y qué bonito es! ¡Y qué jodido es imaginarte ahora ser argentino, tío! Y todo en el mismo deporte. Todo en 90 minutos. Es que es el mejor deporte del mundo, tíos. De verdad. ¡Ay, Otamendi! ¡Qué falta hizo Otamendi, tío! La regaló Otamendi esta falta. Siempre esto de las estadísticas. Empieza lanzando Holanda. Empieza lanzando Holanda. Que siempre se dice que el que lanza primero tiene más posibilidades de ganar. Y una puta mierda. Gana el que no falla y el que ataja al portero. Ya está. Y empieza Van Dijk. Empieza Van Dijk. Se lo merece Argentina, ¿eh? A ver, que Holanda ha hecho mucho también. Pero yo, para mí, Argentina ha dominado la mayoría del partido. La han remontado en 20 minutos tontos por no saber cerrarlo. En la segunda parte de la prórroga ha podido meter 4 o 5 goles con la salida de Di María. A mí no me jodáis, chicos, ¿eh? A mí no me jodáis. La para el Dibu. ¡La para! ¡Lo sabía, coño! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Qué parada, Carlos, porque el penalti va muy bien lanzado! ¡Qué resorte tremendo por parte de Emiliano Martínez! ¡Increíble, Dibu! ¡Te como, hermano! ¡Te como! ¡Te como, hermano! ¡Te como! ¡Increíble! La han llevado por esto al Dibu. ¡Va Leo! ¡Leo no va a fallar! ¡Leo no va a fallar! ¡Leo no va a fallar! ¡No ha fallado! ¡Uh, qué calma! ¡Qué calma! ¡Qué calma, Leo! ¡Por favor! ¡Por favor! Lo gana Argentina, ¿eh? Lo gana Argentina. Lo gana Argentina. 0-1. ¡Cómo la ha tirado, eh! ¡Cómo se la ha jugado! ¡Cómo se la ha jugado! ¡Increíble! Croacia y Argentina. Ya está, Croacia y Argentina. No hay más. No hay más que discutir aquí, ¿eh? Croacia y Argentina. La para el Dibu también. ¡Vamos! ¡Otra del Dibu, tú! ¡Baila, Dibu! ¡Te como, hermano! ¡Te como, hermano! ¡Te como, te como, te como, te como! Para el Dibu. A tomar por culo. Mira, mira, mira cómo está haciendo así el Dibu. Haciendo así el Dibu. Y así, y así, y así. ¡Puah! No lo paran. No lo paran ya el Dibu, ¿eh? Increíble. Increíble. Pero, mira, que no le dobla la mano. No, no, no. No le dobla la mano. Increíble. Lo habitual es que llegues el portero. Llegas tan, tan... Increíble. Va a pasar a Argentina y se lo merece. Va a pasar a Argentina y se lo merece. Atenciones excelentes de Emiliano Martínez. Va, Leandro. Esta la para, la para, la para el de Holanda, ¿eh? ¡Cómo le pegó! Gol de Leandro. ¡Cómo le ha pegado a la pelota, eh! ¡Qué golazo! Le ha pegado más fuerte que un padrastro, ¿eh? ¡Joder! ¡Cómo le ha pegado! ¡Joder! Es increíble cómo le ha pegado, ¿eh? Es increíble cómo le ha pegado. La alegría de todo el área del palco de autoridades de los argentinos. Donde están los futbolistas, las leyendas. Donde hemos visto a Kimpe, donde hemos visto a Valdana, donde hemos visto al Cuchu, donde hemos visto a Zanetti, donde hemos visto a Sorín y a las familias. Holanda tiene el corazón en un puño. Ahí va Kutmeiner, que no quiere ni mirar. ¡Kutmeiner, gol! ¡Joder! Me ha mirado el de Holanda. ¡Papá! 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 Toda su vida por delante, ¿eh? ¿Era meter este gol o su entierro? 1-2 ¿Quién va? Va Gonzalo Montiel. Va Gonzalo Montiel. No veo a Montiel muy seguro, ¿eh? No veo a Montiel muy seguro. Creo que lo va a fallar. Creo que lo va a fallar Montiel. No lo fallo. Argentina-Croacia. A tomar por culo. Argentina-Croacia. Si para el Dibu o falla el que vaya a tirar de Holanda, se acabó. Y me alegro la hostia por Argentina. En el último momento, siempre percibes con el rabillo del ojo si el portero se ha movido hacia un lugar, ¿no? Aquí hemos visto la repetición donde ese ya, ese movimiento hacia ese lado de Noper lo percibe Montiel para rematar con comodidad al lado contrario. Ha marcado dos huejos. Para Dibu, ¿eh? Para Dibu. Dibu está enorme. Dibu está enorme. Lo va a parar. Lo va a parar. Se ha agrandado mucho Dibu. ¡Ah! Le engañaron. Gol de Holanda. No se le puede poner un pelo al partido que ha hecho este chico. Gol de Holanda. Dos tantos en el encuentro durante… No será jugador del partido porque posiblemente no van a pasar de ronda, pero lo merecería. Dos tantos y ahora marcando el penalti. Pequeño Riffi Rafea sigue habiendo gordas entre los argentinos y los holandeses. Di María y Danfries. Pues va a tirar… Enzo. Enzo Fernández. Le tengo mucha fe a Enzo Fernández, ¿eh? Uno de los tapados de Argentina. Me flipa como juega. Es un jugadorazo que está haciendo de todo en el Benfica y que en dos años o tres va a estar en un equipo top de Champions. Y le tengo mucha fe. Le tengo mucha fe a Enzo. No va a fallar Enzo. No va a fallar Enzo. Carrera rara, carrera desde el centro. Ahora se escora como si fuera un pateador de rugby. Va a golpear Enzo. Ahí se frena, golpea. ¡Enzo! Muy fuera. Muy fuera. Muy fuera. Ha perdido. Y se la pela. Y se la pela Enzo. Lo mufé. Lo he mufado, chicos. Perdón. Perdón, Argentina. Perdón. Perdón por mufarlo. Qué mal la has pegado. Cogió carrera muy rara, tío. No sé qué ha hecho Enzo. Lo he agafado, gente. Perdón. Perdón el me. Luke de Jong. Luke de Tronk. ¿Lo mete o no? Lo metió. Se empató, gente. 3-3. 3-3. Metió de Jong. ¡Uf! ¿Cómo se pone esto? Siguiente Di María. Di María no pechea. Di María no pechea. Di María no pechea. Se confía en el fideo. No, Lautaro. Es Lautaro. Es Lautaro, va. Esto de contención. De tensión. Recibe la pelota de Noper. No le quiere ni mirar. Pobre la pelota en el punto de penalti. Lautaro para lanzar y meter. Todavía no veo ni un solo penalti en las tandas de penaltis a romper, ¿no? Yo creo. Ningún jugador lo ha pegado. Lautaro no falla. Es muy de pecho friar Lautaro, pero no va a pecho friar aquí. Vengo del futuro. Háganme caso. A tomar por culo. Tres, cuatro. Argentina sigue soñando, chicos. Y para mí merecido. Y para mí merecido, de verdad. Ha hecho mucho más Argentina que Holanda. Holanda ha tenido los 20 minutos esos en los que se ha venido arriba. Esos 20 minutos en los que Argentina yo creo que ha cometido el error de echarse un poquito para atrás. De dejar a Holanda colgar balones. De dejar a Holanda tener juego aéreo. La falta que me parece que era Otamendi Opetzela. No sé quién ha sido de los dos que han hecho ahí al final. Quiere inexplicable. Pero papá, lo que ha hecho Isleo Messi. Lo que ha hecho Isleo Messi este pibe. Este pibe. La asistencia que ha metido en el primero. Que le pasa el balón. Que no sé cómo llega. No sé cómo llega ese balón. Y luego el gol que te hace también él de penalti. Ya está. Es lo que hay, chicos. Para mí muy merecido. Muy merecido, de verdad. El pase de Argentina. Muy contento. Tienen que aprender. Tienen que aprender todavía un poco a gestionar esas situaciones. Empezaron muy mal contra Arabia. Yo creo que fue algo que les pidió un poco de sopetón también. Pero este es el campeón de la Copa América. Este es el campeón de la Copa América. Y hay que tenerlo muy en serio. Hay que tenerlo muy en serio, Argentina. Hay que tenerlo muy en serio. Y para mí es la candidata número uno para ganar este Mundial. Argentina. Y se lo digo así de claro. Y ojalá la final sea una Argentina-Portugal. Un Messi contra Cristiano Ronaldo. Porque ese partido sí que sí va a ser el que nos dé un infarto a todos. El ganador de esa final. Entre Messi o Cristiano. Va a ser... Va a ser una locura, chicos.